Si tú has hecho lo que están diciendo, te pegas un trago. Nunca me he acostado con un negro. Bueno, tú no veías una cachonda, ¿eh? Nunca me he metido dos pollas en la boca. Este verano las tías van a tomar el control. Hugo Silva, Adriana Ugarte, lo contrario al amor. ¿Te ha metido dos pollas en la boca, sí o no?